¿Y uno qué culpa tiene de tener la piel color canelita pasión? Dígame usted, ¿y uno qué culpa tiene? Ay, no, es una bendición. Qué riquera, Dios mío. ¡Ay, no! Ya pasas de las cuatro décadas con patas de gallo al reír. Tus gustos musicales te delatan. No te debes enojar si los de 20 te quieren llamar. Larga vida al envidioso y de pasadita a la envidiosa para que vea todo lo que yo gozo. ¿Lo miras, ah?